Ser adolescente, estar en el Insti y no ser popular puede ser muy complicado. No desperdicies, el último curso del Instituto... ¡Y está loca, chicos! ¿Pasa algo, Gina? Me han expulsado. Tranqui, todos cometemos errores. La he cagado, pero bien. Y si te sirve de algo, el Insti dura muy poco. ¿Y este olor nauseabundo? ¡Es tu madre! Hola, cariño. La Chica Invisible. Ahora en Pluto TV.